Muy buenas gente de Tenefila, un domingo más, tras ese fin de semana fallido la semana pasada por problemas de salud, pero aquí estamos esta vez, nos perdimos el fin de semana del estreno de Frozen 2, que lo hizo con cifras como era de esperar muy importantes, muy potentes, pero hoy vamos a repasar lo que ha ocurrido este fin de semana, un fin de semana sin grandes estrenos, pero aún así, donde había mucho que repasar y mucho que vigilar, así que no esperamos más, vamos a ver las cifras de la taquilla mundial de este fin de semana. Y ahí podéis verlo, el décimo puesto de esta semana de la taquilla mundial en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá es para las Christmas, que con cuatro semanas lleva ya 31.600.000 dólares, noveno puesto para Joker, todo llega en esta vida, ya empieza a despedirse de las cartelas y de los primeros puestos, otros 2 millones más, y ya en Estados Unidos y Canadá acumula 330,6 millones de dólares, cifras espectaculares, luego veremos un poquito más al detalle cómo le está yendo en el resto del mundo. Octavo puesto para Midway, la película bélica con Roland Emmerich en la dirección, casi cuatro meses más, 50,2 acumulados. Selevo puesto para la comedia Playing With Fire, cuatro, 200 más, casi 40 acumulados. El sexto puesto es para la película de acción 21 puentes, 5,8 millones y roza ya los 20 acumulados. El quinto puesto es para el segundo gran estreno de la semana, Queen Slim, la película racial, con 11.700.000 dólares, aunque se estén unos días antes y acumula ya 15.800. Cuarto puesto para la película con Tom Hanks de protagonista, que en España se titulará un amigo extraordinario, que ha conseguido en su tercera semana otros 11.800.000 dólares más, y acumula 34,3. El tercer puesto es para Ford versus Ferrari o Le Mans 66, como vamos a decirlo en España, 13.200.000 dólares más, una pelota que está gozando de unas buenas críticas y un buen boca a boca, y que ya acumula en Estados Unidos y Canadá 81 millones, luego veremos sus cifras mundiales. El segundo puesto es para la película que en España se ha titulado Puñales por la espalda, que consigue otros 27 millones y acumula en Estados Unidos y Canadá 41,7. Y ojo a esta película porque está teniendo grandes críticas, tanto de crítica como de público, y ya empieza a sonar fuerte para la próxima temporada de Premiers. Vemos cómo acaba. Y número uno, por supuesto, sigue con gran fuerza la película de animación del momento, Frozen 2, que consigue otros 85,2 millones más en su haber, y ya acumula en Estados Unidos ojo a la cifra 287,5. Veremos enseguida cómo le están yendo las cifras a nivel mundial. Veremos si es capaz de alcanzar esos mil millones, que parece que va a ser bastante factible. Será una más de este año en alcanzar esa cifra, con los presumibles casi seguros que va a conseguir sin ningún problema Star Wars. Será un año histórico en todos los sentidos, ya que nunca antes más de cinco películas han alcanzado los mil millones en un mismo año, y este año veis que van a ser ocho, incluso nueve películas. Una auténtica barbaridad lo de este 2019, que se esperaba, pero desde luego yo creo que ha superado las expectativas, por ejemplo, con Joker, que casi nadie esperaba que hiciera unas cifras tan tremendas. Hablando de Joker, vamos a ver cómo le está yendo a esta película y a muchos más de estreno, que llevan en cartera un tiempo, cómo le está yendo en cuanto a la taquilla mundial y, en algún caso, incluso despedida de la taquilla. Y vamos a repasar país por país la recaudación de Rambo Last Block. Y empezamos, por supuesto, por la película del momento, Frozen 2, que sigue haciendo muchos millones en todo el mundo, 738,5 en solo dos semanas, ojo, porque los mil millones parecen garantizados, y ya veremos hasta dónde llega y si es capaz de alcanzar, por ejemplo, a la primera entrega. Hablamos también de Puñales por la espalda, que apenas ha llegado todavía a mercados internacionales, 41,9. Una película que está gustando mucho, Le Mans 66, o Forge vs. Ferrari, que lleva ya 143,3 millones. La apuesta segura de juntar a Christian Bale y Matt Damon está funcionando. Una que no está funcionando tan bien como se puede esperar es Midway, la película bélica, dirigida por Roland Emmerich, que se queda al borde de los 100 millones, todavía muy lejos de ser una película que resulte rentable. Como tampoco lo está siendo Doctor Sueño, que va a pasar como uno de los mayores fracasos en cuanto a expectativas de este final de año, 67,1 ya, podemos decir que despidiéndose de las carteleras. Y recién llegadas en muchos sitios y en otros por llegar, Los Ángeles de Charly, nueva versión, 46,5. Todavía es pronto para hablar de cifras concretas en cuanto a éxito o fracaso. Pero en este caso no podemos hablar de otra cosa que de un gran fracaso. Terminator de Cine Oscuro, 250,3, ya con muy poquito por rascar. Se puede hablar de ya, sin duda alguna, de uno de los mayores fracasos de este 2019. Maléfica Maestra del Mal empezó más o menos titubeante, pero al final va a acabar consiguiendo las cifras cercanas a los 500 millones, con lo cual éxito también para Disney, incluso en la versión un poquito más descafeinada. La familia Adams, que ya roza los 180 millones. Esta va a pasar también como uno de los fracasos importantes de este año, lo último de Will Smith, que es de Miniman, 172,5, ya prácticamente despidiéndose de las carteleras. Abominable, que salva los muebles con 175,3. Y no nos olvidamos de Joker, que ya se encaraba hasta los 1048,3. Estoy ya perdiendo fuelle, pero parece que puede alcanzar todavía cifras importantes. Está ahora mismo al ladito de Aladdin, que acabó con 1050, y también cerca de Toy Story 4, que se acabó en 1073. Y ya veremos si es capaz de alcanzar las cifras de Batman en la leyenda renace, que consiguió 1081 millones, y a día de hoy es la segunda película de DC, más taquillera, por tanto Joker, por ahora es la tercera. Y terminamos viendo las cifras finales, prácticamente finales de Rambo Last Blood, muy poquito más se va a recaudar, y que va a cerrar su caja finalmente con unos 87 millones de dólares, muy lejos de unas cifras que se puedan considerar éxito, con 50 millones de presupuesto. Digamos que ha salvado los muebles para que no sea un fracaso absoluto de taquilla, o de que dé pérdidas, pero desde luego el negocio ha sido muy, muy flojo, y va a ser muy complicado que haya no se echa entrega. Ojalá acabe haciéndose, aunque sea con un presupuesto menor. En cuanto a sus cifras en el mercado latino, en Argentina acabó recaudando 257.000 dólares, en Bolivia 128.000, en Chile 129.000, en Colombia se ha acercado a los 600.000, ha funcionado bastante bien en este país, en Ecuador 272.000, también ha funcionado bastante bien en este país. En México ha conseguido una cifra bastante buena, la verdad, ha funcionado bien, suponemos que por transcurrir parte en ese país, casi 200.000 dólares. En Perú ha recaudado algo más de 600.000 dólares, mientras que en España los fans del personaje han salvado más o menos los muebles de la película, recaudando al final 1.805.000, hablamos siempre de dólares. Y atentos a la semana de Kine, porque aunque no hay grandes estrenos, hay muchos. Por ejemplo, tenemos el film de terror I See You, también esa película de acción con Bruce Willis Trauma Center. La verdad es que Bruce Willis ya no está, digamos, en el candelero, pero desde luego sigue haciendo muchas películas. Y también habrá que estar atentos, quizá al estreno más interesante, en cuanto al menos, en cuanto a lo que se refiere a la taquilla, que debía ser la película de Playmobil. Veremos si triunfa o se queda con las ganas. Ya veremos si le da a Playmobil para ser una película de éxito. Hay que decir que tiene poca competencia ese próximo fin de semana, pero aún así, viendo lo que ocurrió con la última película de Lego, a primeros de este año, pues se vaticina que tampoco va a ser una taquilla muy importante. Hay que recordar que dentro de muy poco también se va a hacer una película sobre los Funkos. Con lo cual, este tipo de películas animadas están a la orden del día, pero a mí me da que Playmobil no va a triunfar demasiado. Ya veremos si esto ocurre o no. Y dentro de muy poco ya sabéis que llega, en fin, toda la artillería pesada de las Navidades con Jumanji 2. También está ahí, por supuesto, Star Wars. Así que la taquilla de las próximas semanas va a ser muy interesante. Así que no os lo perdáis, como siempre, aquí estaremos para contarlo. Cualquier me gusta siempre es bienvenido. Comentario, por ejemplo, qué esperáis de las películas que nos vienen por delante o cuál tenéis más ganas de ver de lo que nos viene por delante de las fechas navideñas. Y por supuesto, en caso de no lo estéis, os invito a suscribiros. Y como decimos siempre, para despedirnos, parafraseando a Robocop, no os metáis el míos.